y bienvenidos a mi canal de lulu black si bueno esta vez este les traigo algo que me compré y bueno quiero compartir con ustedes me llegó hoy día la cajita y quise hoy día mismo abrirlo y compartir con ustedes es el plompet plompet que lo que se llama plompet podemos abrirlo no me recuerdo muy bien el nombre pero supuestamente es para que tus labios se engurecen sean más gruesos o sea como que les dejo un poquito de volumen al labio y mira mis labios son bien pequeñitos no traigo nada de maquillaje hoy pueden ver que mis labios no solamente son chiquitos pero no son gruesos y son bien este como digo no son muy carnudos son muy delgados miren y bueno vamos a ver si funciona la cajita y miren es esta que es plompet ojalá digan a ver está diciendo lo como es y dice ahí que da volumen al labio he visto vídeos de diferentes chicas que ya han puesto como mi alejandra espinoza puso este vídeo y por esa razón es la que la compré porque si veo una diferencia en su labio cuando se puso el plompet y bueno también sé que dicen que es medio picante o no sé vamos a ver y vamos a probarlo para ver cuál es mi experiencia y así ustedes si tienen labios pequeños o quieren gruesos este puedan este o sea si van la diferencia compran ok me costó en total 27 dólares y me vino en ni siquiera cuatro días yo lo compré yo lo ordené hace cuatro días y ya me llegó hoy día vamos a ver eso es así como es miren supuestamente te tiene los labios gruesos por unas cinco horas cinco horas creo no estoy segura o más de cinco horas y después se rebaja de nuevo obviamente el labio no vino con las instrucciones solamente me vino así y bueno vamos a ir vamos a probar sí ok sólo aquí está supuestamente aquí es un pampe sólo tú lo tienes que hacer como dos o tres veces y voy a mirar aquí mi espejito para ir viendo cómo me pongo entonces vamos a hacer el plan pez pampe una dos tres ok y la vamos a poner y todavía no sienta ahorita ardor como hay dicen mucha gente no sienta ardor todavía miren ahí va saliendo es que vamos a ver miren ahí lo pueden ver creo que esta vez sí salió de nantes creo que estaba reseco porque no me está no lo estaba oh my god oh my god oh my god es picante ay Dios mío es demasiado picante no quiero apagarles porque quiero que vean realmente mi reacción pero es picante es como ají fuerte pero bien fuerte ay ay chicos ya han pasado cinco minutos y todavía siento el ardor como que siento que se me entró en la garganta si veo un brillo si veo como que está grueso la verdad voy a poner un poquito más aunque realmente es un sacrificio hacerlo eso ardió ardió bastante y saqué bastante para la otra ya sé cómo este cómo sacarlo más despacio como cuatro veces hacer el este empujarlo y no demasiado y no demasiado yo lo hice demasiado bueno vamos a ver si lo pongo un poquito más para ver si siento el ardor todavía oh my god 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 ay ay siento todavía el ardor pensé que ya estaba anestasiado como anestasiado pero no Arde, arde, arde Me van a decir que estoy ridícula Pero arde Sigue riéndome Estaba bailando como una chiva Me tardó Pero miren los labios Se me están poniendo bien rosaditos Bien bonitos Así funciona Ajá, funciona Miren Wow Pero arde Arde, arde, arde Wow Miren mis labios Wow Están bien bonitos Están como pintados Pero no me los pinté Ustedes vieron que no me los pinté Supuestamente esto tiene que durar como 4 a 5 horas así Y luego se va rebajando Vamos a ver Son ahorita Déjenme ver que las son 5.41 de la tarde Si quieren comprar esto Miren Es plumpet Es así Y les digo No les voy a mentir Arde demasiado 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 Es una picadura Como estar comiendo ají Imagínense comer ají Especialmente a esas personas como yo Que no me gusta el ají Y bueno Espero que les haya gustado Este video Que haya hecho hoy Y no olviden de poner un like Y suscribirse a mi canal Si les quiere mucho No olviden de poner un like Chao Nos vemos